Efectivamente, el proceso electoral cada día va subiendo de nivel y eso es lógico que haya intereses, inquietudes, que se manifiesta a través de diversas inquietudes, pero yo lo llamado que hago es a que por encima de esos intereses que pueden ser muy legítimos, debe estar el interés superior de Durango. El llamado es a que las autoridades, tanto del orden federal, estatal, municipal, nos conduzcamos con total respeto a la ley, con respeto a las instituciones para que realmente cada uno de los ciudadanos pueda participar de manera libre en este proceso electoral. Yo creo que lo que a Durango le conviene es que haya armonía, habiendo armonía vamos a seguir generando condiciones para empleo. De esta manera el gobernador del estado, José Rosa Seixpuro Torres, llama a todos los actores políticos a mantener la calma en el marco de este proceso electoral federal 2018. Dijo que ante todo, ellos y la propia autoridad deben de respetar la ley. Por eso yo hago un llamado a todos los actores de la parte política, económica, social, a que mantengamos la armonía, a que mantengamos el diálogo y que las inquietudes políticas tienen su cauce, que el gobierno no va a limitar a nadie para que haga lo que deba dentro del marco de la ley. Quien no actúe dentro de esas circunstancias, obviamente que tendrá que pagar las consecuencias de sus actos. Este fue el llamado realizado por parte del gobernador del estado, José Rosa Seixpuro Torres. Ante todo, pidió mantener la calma y la unidad en Durango en el marco de este proceso político electoral federal.